Buenas tardes, mi nombre es Adriana Rojas, estoy participando de la jornada de investigación. Mi título es una maestría en investigación educativa, donde el tema de tesis fue cómo las transformaciones educativas inciden en las representaciones sociales que tienen los docentes como trabajadores del sector. La realizó en dos escuelas públicas, el IPEM 42, Moyano Cuder, y el IPEM 144, Jaureche, ambas escuelas de gestión pública en barrios de alta vulnerabilidad social y económica, a través de encuestas, de entrevistas y de un acopio de toda documentación referida a leyes, decretos, resoluciones, referida a la transformación educativa que se dio en la política educativa de Córdoba desde el año 2010 con un corte al año 2013. Tome una de las orientaciones que tiene la provincia, que es la orientación en gestión y administración de empresas y, bueno, una de las conclusiones es que estos procesos de transformación son interesantes cuando tienen un cambio no solamente superficial, sino los cambios profundos. Y la circunstancia de la transformación en Córdoba que implicó la trimestralización, que implicó mayores espacios curriculares, que implicó las reubicaciones docentes y que implicó la incorporación de las netbooks a la escuela, lo cual les impactó y transformó al trabajo docente. En un nivel, que es el nivel secundario, donde la concepción de obligatoriedad, también en estos últimos tiempos, se cambia el paradigma de ser una escuela que excluía a un mandato de una escuela que incluye, una escuela que da igualdad social y igualdad educativa. Los recortes, ya dije, fue del año 2010, cuando comienza la transformación educativa, en todo el ciclo básico, en el 2011 se implementa transformar todos los cuartos años, en el 2012, quinto año, y en el 2013 se transforman los sextos años. Bueno, la tesis se encuentra publicada tanto en el equipo de investigación como en la biblioteca de la Universidad Católica de Córdoba, accediendo al link del equipo de investigación, dispuesta para la lectura, los aportes y las sugerencias que implica publicar una tesis para un nivel, en este caso específico, de nivel secundario. Gracias. Gracias.